Música Bueno, cuatrocientos partidos con la mesita de una caja Tener un jugador que ya forma parte de la historia del club Es más, yo creo que va a ser una leyenda el día que, espero que sea muy lejos El día que decida dejar el baloncesto Bueno, es un privilegio, primero porque transmite los valores de un club Creo que recoge las mejores cosas que tiene este club De las generaciones anteriores, con Carlos, con Berni, aquel equipo campeón Él ha sido capaz de ser el vehículo transmisor de aquellos valores al equipo actual El jugador malagueño tiene que tener eso de partida Todo el talento que tenga luego, que pueda sumar, fenomenal Pero tiene que ser una persona muy involucrada Muy entendiendo lo que significa el club y ser de Málaga Y qué significa poder estar en el primer equipo de tu club Esfuerzo, sacrificio, alegría, entusiasmo Todas esas cosas que no tienen que ver con el baloncesto Eso tiene que tener el ADN Unicaja Eso tiene que ser un jugador local, tiene que tenerlo al cien por cien Son, creo que reflejo de jugadores Que tienen esa figura de la ciudad Y del club Y saben cómo van Y yo creo que tenemos al mejor capitán que podemos tener Y es lo que te dije Siempre que veo la proyección de un jugador como Alberto Para mí es un orgullo muy grande Bueno, fue una temporada difícil Cambio de entrenador No terminábamos de arrancar, de jugar bien Tuvimos problemas con algunos jugadores Y Luis Casimiro, que fue el entrador que vino Pues decidió quitar a algún jugador Y añadir alguno de la cantera Recuerdo que estaba Pepe, que estaba Alberto También Augusto, tomando más protagonismo Y bueno, Alberto fue el que finalmente se quedó en el equipo Para echarnos una mano Y bueno, que yo lo conocía de cuando era más jovencito Era la primera vez que convivía con él realmente Y veía de cerca esas cualidades que tenía Alberto Se adaptó muy rápido a la parte más complicada que tienen los jóvenes Cuando suben al primer equipo Que es la velocidad de actuación, haciendo las cosas De pensamiento, de reacción Que es lo que más les suele costar Y él lo hizo muy rápido Bueno, la primera vez que fuimos a la sección juntos Que fue en la SU-16 No compartíamos la habitación Pero bueno, ahí ya me di cuenta Que Alberto era una persona con la que tenía especial afinidad Por lo que te digo Porque yo creo que somos dos personas muy particulares en lo nuestro Somos muy reservados, somos muy familiares Es muy sencillo, se podría decir Y ahí tuvimos una conexión muy rápida Bueno, recuerdo un niño como él ahora Era antes, ¿no? Siempre se destacaba por poner el equipo en primera posición Siempre fue un gran defensor Y yo creo que eso es lo fruto que ha recogido toda su carrera Y ha demostrado lo gran jugador que es El mayor recuerdo que tengo de él Negativo, por supuesto, para mí Es en un partido de Euro Cup Que jugamos con Morava en Andorra en Málaga Que creo que vamos ganando de 11 o de 12 Al comienzo del último cuarto Y había un ambiente muy raro en el pabellón Y aparece como si fuera el capitán de los tercios Montado en un caballo Con una Escazandole al tío y una espada Y manda el partido Para nosotros al carajo Empieza a robar balones Empieza a matar a Clevin Hanna Empieza a matar a todos los jugadores que iban saliendo allí Robaba balones Se tiraba al suelo Y cambia la energía del partido Cambia la energía del público Y cambia el resultado Porque acabamos perdiendo aquel partido Además, creo que de 5 o 7 puntos En un último cuarto Que fue Una auténtica pesadilla para nosotros Recuerdo además Que al día siguiente El community manager de Morava en Andorra Cuando estábamos en el aeropuerto Todavía ponía algún mensaje de Ya nos vamos Por favor, déjanos en paz No nos persigas más Mi primera interacción con Alberto Era Obviamente Jugando contra él En el aeropuerto Y con Montenegro Y él con España Y luego Él presionó la mierda Por 40 minutos En el juego En el aeropuerto Pero no Fue una buena introducción Con Alberto Y Estoy agradecido Que nuestra amistad Y relación Se ha crecido Hasta donde está Ahora Sí que he escuchado alguna vez Que Alberto es un jugador Que da especialmente rabia Por la forma de defender Que tiene Y por las habilidades que tiene Y por lo bueno que es Haciendo lo que hace Y luego Cuando lo tienes en tu equipo Es una maravilla Pues Alberto Al final En lo personal Es muy parecido Si no lo conoces Pues no tienes ni idea De cómo es No te dice mucho la pista Porque es una persona reservada Pero luego Cuando estás con él Lo conocéis todos Es una maravilla Y bueno Muy amigo mío Desde que nos conocemos Porque hemos tenido esa química Porque nos parecemos mucho En la forma de ser En la forma de pensar Y bueno Desde entonces hasta ahora Yo no sé si ha sido A raíz del 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 campeonato de Europa Pero sí que es verdad Que yo creo que él Se ha convencido A sí mismo De que tiene El carisma suficiente Que no sé por qué lo dudaba Pero Yo creo que ya se ha dado cuenta Que tiene el carisma suficiente Para ejercer Ese liderazgo Que Que no solamente Se le pide Sino que él lo tiene Y bueno Al margen de que ha vuelto Un poquito más cascarrabias Con algunas cosas Pero El mayor cambio Que yo le veo Es que Que ha aceptado De una forma muy natural Su papel de líder Dentro del equipo I think I think you hit it Right on the head He knows Deeper than just Basketball In terms of Being From the city You know Engaging with these fans Since I'm sure He was a teenager You know I'll never forget That memory of After we beat Madrid In the Copa Before we even Played Tenerife Just that Picture of him In the locker room Soaking up that moment And he came to me And he said Okay You have no idea What this means To the city of Málaga You know He didn't say Unicaja The basketball club He said The city of Málaga Yo creo que la gente Se pone contenta Cuando ves salir a Alberto Porque Y le genera seguridad Porque sabe que Alberto Te va a dar esos mínimos Que son innegociables Se va a tirar de cabeza Por los balones Va a tener la energía Va a tener la concentración No va a cometer un fallo Por falta de concentración Luego podrá anotar O no anotar Que eso es otra historia Pero esa otra parte Te la da seguro Y la gente yo creo Que le da tranquilidad Le da esa Está relajado diciendo Alberto me trae solidez Al juego Cuando pasan los años Y pasas muchos años De profesional Que esa relación Con un compañero De habitaciones Es rara Y lo comentamos ahora Y nos divertíamos mucho Cuando teníamos 19 años Viendo Juguetronos O jugando a la Play O viendo películas Y lo seguimos haciendo Llegamos a los hoteles Y siempre buscamos Que hay en la tele Por el simple hecho De ver algo juntos No que cada uno Esté con su iPad Y esa relación Solo la tiene con él Y con Edgar Vicedo Entonces son personas Muy especiales para mí Una palabra que usar Para definir a Alberto Es probablemente ser Complex Y lo que quiero decir Y lo que quiero decir Con eso es Que él puede ser Muchas cosas Él puede ser Un gran amigo Él puede ser Un comediato A veces Con sus frases Pero él puede ser Fierce Competitor Él puede ser Muy fierce Él puede ser Muy serio Cuando el tiempo Tiene que dejar de quejarse un poquito Pero es una persona ejemplar Altruista Desinteresado Honesto Sincero Es muy buen amigo Y yo creo que tiene Todas las cualidades Para llevarte muy bien con él Ya está Es de las mejores personas Que conozco Y no lo digo Porque tengo una cava adelante Se lo digo a él Y se hace un roja más De lo rojito que es Bueno si hay Yo creo que no va a llegar Pero si hay un jugador Con el que me gustaría Que me pasara Pues precisamente sería Alberto Sería maravilloso Poder dar el relevo En esas clasificaciones Del club Que le digo por pesado Ojalá Ojalá Llegue a pasarme Eso Será una buena señal Para todos Para él por supuesto Pero también para el club De que podemos disfrutar a Alberto Pero bueno Son muchos los partidos Que yo jugué creo Y le faltan algunos años Todavía por delante Muy feliz De un canterano Que ha hecho una carrera Y sigue siendo nuestro líder Y nuestro capitán Que es Alberto Y espero que pueda cumplir Mucho más Y pasar a Berni Alberto Inténtalo Pero no lo vas a conseguir